La maestra Gabriela Sánchez, directora del Museo de la Alhóndiga de Granaditas, la invitamos el día de hoy para que nos platique porque se viene el programa de fiestas patrias. La Alhóndiga trabaja todo el año, Gaby, pero en esta época particularmente, pues por su carácter histórico y del recinto que participó en la historia de México, de manera fundamental, lo que fue escenario, cobra otra dimensión, ¿no? Sí, efectivamente. Pues antes que nada te quiero agradecer a Zona Franca por abrirnos un espacio para promover el programa Mes Patrio en la Alhóndiga de Granaditas. Mucho gusto, mucho gusto. ¿Qué es este programa o qué buscamos a través de este programa? Buscamos divulgar la historia de nuestro país, específicamente a través de manifestaciones culturales y artísticas, como exposiciones, talleres, conferencias, documentales, también presentaciones de artísticas, obras de teatro. Consideramos que... Que apoyan especialmente el presupuesto especial para celebrar en septiembre. Sí, efectivamente. Hay un presupuesto etiquetado por el Instituto Nacional de Antropología e Historia. También hay un apoyo de la Asociación de Amigos del Museo, de nuestra presidenta, Domi Rangel, quien ha colaborado con dos obras de teatro. Una es Yo Maximiliano y la segunda son Los Insurgentes. En Yo Maximiliano es una obra de teatro que es muy interesante porque habla sobre el Segundo Imperio de 1964 a 1967. ¿Pero teatralmente lo hacen? Sí, fíjate que... ¿Quién es el autor? Pues son investigadores. Es una compañía total que viene de Querétaro y está basado en hechos históricos por investigadores de la Universidad Autónoma de Querétaro. Es interesante esta obra. ¿Esto cuándo se presenta? La tenemos la de... Ya empezamos a hablar del programa, pero bueno, me llama mucho la atención. La de Yo Maximiliano se presenta el día 17 de septiembre a las 12 horas en el patio central del museo. A mediodía. A mediodía. Y bueno, yo lo que quería... ¿Invitan público niños de escuelas o algo o la gente que asista? Mira, regularmente hemos detectado, se hizo un diagnóstico, un estudio de público y detectamos que la gente de Guanajuato conoce la Alhóndiga o se acerca a la Alhóndiga cuando en la escuela primaria, por trabajos escolares y después ya no regresa. Se hizo un diagnóstico de público de la Coordinación Nacional de Museos y Exposiciones. O sea, lo visitas más... Derivado... De otras partes. Exactamente. Derivado de este diagnóstico, nosotros empezamos a trabajar en proyectos que involucren a la comunidad guanajuatense. Hablo de Guanajuato Capital específicamente y por supuesto que están invitados de distintos municipios, los maestros de instituciones educativas. Pero también es importante que estos programas estén en las comunidades que están aledañas a la Alhóndiga, como es el Carrizo, el Terremote, la Avenada, que muchas veces no bajan a las actividades. Y por eso tratamos de generar un programa que esté abierto a todos los públicos, es decir, a jóvenes, niños, adultos. Hay actividades para niños dentro de las que tenemos los talleres de sellos prehispánicos y también tenemos... Si quieres, vamos a empezar un poco con la cronología para no perdernos. Claro. ¿Cuándo arrancan los... el programa de eventos? Bueno, nosotros ya arrancamos, ya empezamos. Tenemos diversas actividades. Me gustaría empezar por las conferencias. Dentro de las conferencias tenemos a la doctora Marta Terán. Ella es investigadora del Instituto Nacional de Antropología e Historia. La doctora presenta los hallazgos de su investigación relacionados con la insurgencia en Guanajuato. Esto es de vital importancia. Claro. Pero también tenemos a Miguel Hernández Fuentes. ¿Cuándo es esta conferencia? La de la doctora la tenemos... Bueno, me gustaría, si te parece bien, las fechas que las pueden consultar en el Museo... Para no perder, quisiera transmitirles todo lo que hay y después si gustas... Tú véndenos el programa y luego ya la gente... Exactamente. Le decimos dónde encontrar horarios. No obstante, lo que me preguntabas es el martes 27 a las 6. Dices que son más de 60 actividades y pueden consultar los horarios, las fechas, precisamente en la página del museo... O bien llamar al área de comunicación educativa con la licenciada Ana Lucía González al 732112 o 732180. Entonces, te comentaba que dentro de estas conferencias regularmente son los martes y jueves a las 6 de la tarde... Los martes y jueves de septiembre la gente puede saber que hay conferencias. Hay conferencias. Tiene que consultar el programa porque a veces... Son en la tarde, 6 de la tarde. Exactamente. También tenemos otra conferencia del maestro Miguel II, quien es investigador, este doctor de la Universidad de Guanajuato y nos habla sobre los relatos de la conquista. Buscamos generar un espacio académico, pero a la vez un espacio de recreación, un espacio lúdico, pero consideramos que toda política cultural tiene que tener la reflexión. Si no propiciamos la reflexión, no estamos hablando de una política cultural desde el ámbito museístico. Entonces, por eso consideramos... Después de las conferencias vienen dos exposiciones. Una está enfocada con un eje temático del museo, que es el concurso de fotografía antigua de Romualdo García. Tú sabes que nuestra fototeca, la fototeca Romualdo García, es una de las más representativas después de la fototeca nacional en Pachuca y de la fototeca de la UNAM. La nuestra, nosotros los guanajuatenses, tenemos ese orgullo de que contamos con más de 80 mil ejemplares. Y tanto el gobierno del estado, el doctor Alcocer y el centro de Guanajuato, el licenciado Sergio Tobar Alvarado, pues se han propuesto incrementar el acervo de nuestra fototeca. Se presentan fotografías que son antes de 1940 y vamos a presentar en esta exposición a los ganadores. El concurso es muy... ¿Eso fueron aportaciones, no? ¿De gente que tenía fotografías antiguas? Precisamente lo que estamos buscando es rescatar los usos, las costumbres, las expresiones artísticas, hechos históricos. ¿El museo se queda con copias de estas fotografías? Sí, nos quedamos con una copia digital y en algunos concursos anteriores hay personas que han donado al museo su fotografía original. Y es interesante porque conocemos un guanajuato y no perdemos... ¿Qué tanta participación tuvo este concurso de fotografía? Me parece interesante. Sí, fueron bien, muy bien. Fueron más de 60 participantes. Es su décima edición y para nosotros ha sido fundamental el hecho de que los guanajuatenses y de otros municipios hayan participado. Y estaremos el día... Y estaremos el día... Sí, es el día... Estamos... El día viernes... La inauguración va a ser el día 9, viernes 9 de septiembre a las 12 del día. Y también tenemos dentro de nuestras actividades... Dos... Otra obra de teatro que es Los Insurgentes. Esta obra de teatro se va a llevar a cabo a las 6 de la tarde y resalta los principales fenómenos de la insurgencia de nuestro país. Estas dos obras de teatro son avaladas por investigadores de la Universidad Autónoma de Querétaro. Queremos no solamente abrir un espacio académico, sino también abrir un espacio que presente la reflexión de una manera lúdica y recreativa. Tenemos la... ¿Esto lo significas en el patio de la Alondina? Sí, efectivamente va a ser en el patio de la Alondina. ¿Sin costo para los asistentes? Exactamente. Todas las actividades son gratuitas. ¿Te caben ahí unas 300 personas más o menos? Sí, aproximadamente. ¿Y con todo el montaje teatral, con luces y todo, logras eso? Sí, efectivamente es a las 6 de la tarde, porque tú sabes que somos un monumento histórico y pues lo que intentamos es aprovechar también el escenario magnífico, la arquitectura neoclásica de este monumento histórico. Y pues también quisiera compartirles que vamos a tener la presentación de un libro. La presentación está... es una presentación en colaboración con la Universidad de la Salle. Vamos a hablar de don Mariano Jiménez, que como ustedes saben es un líder insurgente y que acompañó a Hidalgo durante la primera etapa del periodo de la independencia de México. Y también quisiera invitarles a que conducieran el patrimonio cívico. Yo me imagino que tú estás enterado que del 13, 14 y 15 de diciembre vienen de diferentes estados, principalmente del estado de Jalisco, Michoacán, Estado de México, por la renovación del fuego simbólico y la toman. Y es una ceremonia cívica. A mí me gusta mucho lo que dice Lourdes Arispe, que fue directora general de la UNESCO y también es una gran antropóloga de nuestro país. Y ella habla que el patrimonio cívico ayuda a construir el tejido social. Y tiene un libro, lo cual lo recomiendo, que habla sobre el patrimonio cívico como parte del patrimonio cultural de nuestro país. Y esta ceremonia de la renovación del fuego simbólico es muy importante. Además se lleva a cabo cada mes, justamente el 28, ¿no? Sí, el 28 de septiembre están todos invitados. Pero en esta ocasión invitas a representaciones de otras entidades. Sí, exactamente. Ellos mismos, y es una tradición, nosotros no los invitamos, sino que solicitan que el espacio para llevar a cabo un discurso de lo que para ellos representa la independencia, toman una parte del fuego, de la renovación del fuego, y lo llevan a sus distintos municipios. Y es una manera de celebrar también para ellos el mes patrio. Aprochando septiembre. Exactamente. Y bueno, la ceremonia del grito, pues, importante. Sí, efectivamente. El 15 de la noche tenemos el grito con el señor presidente municipal de Guanajuato. Y finalmente yo quisiera, pues, reiterarles que conozcan el patrimonio de la Alhóndiga de Granaditas a través de estas actividades. Si no se puede en septiembre, en cualquier otro mes es bueno. Ahí está el acervo importante del museo, ¿no? Exactamente. Como sabes, tenemos patrimonio arqueológico, artístico, histórico, etnográfico. Y yo creo que, pues, uno se siente orgulloso cuando tiene la oportunidad de trabajar y cuidar el patrimonio para las futuras generaciones. Y sobre todo, considero que el museo, si bien es cierto que tiene tres ejes fundamentales, que es la investigación, la conservación y la difusión del patrimonio, también lo es, que es un agente detonador de desarrollo cultural, es un agente detonador de cambio social y un agente que construye ciudadanía. Buscamos generar ciudadanos respetuosos de la diversidad, conocedores de su historia y críticos sobre todo. Entonces, este... ¿Cómo están en materia de visitas? A lo mejor la gente de Guanajuato, como tú dices, va cuando esté en la primaria, pero los visita gente de muchas partes del país, ¿no? Sí, tenemos una afluencia anual de 250 mil personas, aproximadamente varía con año, pero oscila entre 200 y 250 mil personas. Comparado con otros museos del instituto. Por ejemplo, estamos dentro del tercero y cuarto lugar. El número uno es el Museo Nacional de Antropología e Historia. El Museo de las Momias nos rebasa y aquí... Pero eso no es histórico. No es histórico, pero sí es interesante porque puede uno ver la afluencia que tiene ese museo. Por ejemplo, en Semana Santa tuvieron 11 mil y nosotros tuvimos en Semana Santa, hablo de un día, y en Semana Santa 3 mil 500. Entonces, pues son la gente que lleva... Nadie ha hecho todavía un par de películas. Coincido contigo, coincido contigo, pero yo creo que es importante, si uno quiere ver o analizar cómo está la situación de sus visitantes, ver quiénes son sus competidores. Entonces, estamos muy bien en la afluencia. Yo creo que como gestora cultural es muy importante para mí conocer qué tipo de público tengo. Tengo extranjeros, estudiantes de primaria y secundaria, pero también queremos, como ya te dije a través de este diagnóstico, ser un museo de su comunidad. Si bien es cierto que somos un museo regional, yo creo que hoy en día cuando una institución pública recibe erario público, no puede hacerse a un lado de las necesidades que ve en el carrizo, la venada. Y entonces, sí es un interés de este museo trabajar de manera conjunta con sus comunidades que están aledañas. Y una manera de hacerlo es con estas actividades. Hoy quiero invitarlos precisamente a que asistan a una actividad que para mí es muy representativa de la música mexicana. Son grupos locales, regionales, son los leones de la Ciudad de Jishú. Es el día de hoy a las seis de la tarde. Los esperamos, asistan y conozcan la música tradicional. También tenemos los arribeños el día domingo 25 a las 12 horas, que pues ustedes saben que este grupo tiene sus raíces en la Guanajuato capital. Y hemos tratado de buscar que este programa también sea un programa de difusión de las expresiones regionales. Tenemos el ballet folclórico de Dolores Hidalgo. Y también tenemos un documental que se llama Sangre de mi Tierra, que habla sobre un agricultor, los desafíos y retos a los que se ha enfrentado para cultivar el agave. Entonces, yo... Cine, música, teatro, va a estar muy completo. Recuérdanos, Gaby, la página donde la gente lo puede ver en detalle, este programa de días y horarios, es la página de la Alhondiga de Granaditas. ¿Pero tienes la dirección ahí? Sí, miren, es Museo Regional de Guanajuato, Alhondiga de Granaditas. Y también pueden llamar al área de comunicación educativa al 7321112 o 7321180. ¿Ustedes son redes sociales? Sí, sobre todo Facebook. Vamos a empezar con Twitter ahora. Muy bien, y es una página que se llama Alhondiga de Granaditas. Museo Regional de Guanajuato, Alhondiga de Granaditas. Ahí vienen promocionando todas las actividades. Y pues, Arnoldo, yo te espero en este programa mespatrio. En algo nos veremos. A tu equipo. Y te reitero mi gratitud por abrirme este espacio. Con mucho gusto. Saber lo que está pasando ahí en este importante Museo de Guanajuato, el de la Alhondiga de Granaditas. Gaby, gracias por portarte la vuelta hasta acá. No, muchas gracias. Estamos atentos a todo lo que pase ahí, ¿te parece? Muchas gracias, Arnoldo, y buen día. Gracias. Vamos a hacer una pausa. Continuamos en un momento.